¡Hey! Muy buenas desde La Oficina. Hoy a La Oficina os traigo una bicicleta por la que a pesar de haber pasado muchos años, tantos prácticamente como los que tengo yo, que por cierto, aunque el título os haya podido dar una pista, ¿qué edad creéis que tengo? Ponedmelo abajo en los comentarios antes de continuar el vídeo. Como decía, una bicicleta que a pesar de tener prácticamente mi misma edad, a diferencia de mí, la bicicleta se sigue viendo joven, sigue gustando y es una de las bicicletas más amadas y deseadas por todos los coleccionistas de bicicletas antiguas. Hoy tengo conmigo una Clean Attitude, una bicicleta del 97, una bicicleta por la que han pasado prácticamente 25 años y como veis se sigue viendo en buen estado y es por lo que me apetecía traeros este vídeo algo diferente al canal para ver cómo eran esas bicicletas tope de gama de hace 25 años y ver si realmente han evolucionado. Vamos a ir viendo paso a paso y detalle a detalle esta bicicleta. Clean fue, y todavía lo es a día de hoy, una de esas marcas deseadas, una de esas marcas míticas en el mundo del mountain bike porque han tenido muchos éxitos y porque introdujeron el mountain bike a nivel nacional. Una marca que para entonces era muy futurista, una marca en la cual los detalles que habían hace 25 años eran únicos en esta marca. Vais a ver que a pesar de haber pasado muchos años desde esta bicicleta, como os digo es del 97, no es la Clean más top, las Clean de coleccionistas, son Clean previas al 90 o al 92. No soy un experto en bicicletas clásicas, pero sí que es verdad que no es, digamos, la más deseada porque a partir de ese año fue comprada por otra marca, por Trek, y esto hizo que dejaran de ser tan exclusivas y se empezaran a producir a mayor volumen y con algunas diferencias con respecto a las originales. En cualquier caso, esta actitud que tenemos destaca por su color y es que Clean era una de esas marcas que tenía colores totalmente diferentes a lo que tenía la competencia. Cuando la competencia tenía colores únicos, monocolor, con la marca en algún otro color, los típicos cromados, Clean destacaba por tener diseños únicos, diseños con colores muy llamativos, con colores fluorescentes que hacían que las bicicletas fueran realmente muy resultonas. Otro de esos puntos fuertes son las soldaduras y es que vemos a día de hoy esos aluminios de gamas altas con las soldaduras pulidas y nos parece un gran avance y sin embargo Clean ya tenía esas soldaduras pulidas por entonces y no solamente en el tubo del sillín o en la dirección sino que en todo el cuadro, todas las soldaduras de la bicicleta eran pulidas. Una bicicleta que a día de hoy, si la vemos así un poquito de lejos y no entendemos demasiado de la marca que nos hará pensar que es una bici antigua y por tanto es de aluminio pero una bicicleta que a día de hoy, si la vemos, nos puede parecer de carbono debido a ese pulido en las soldaduras que hace que se vean los tubos totalmente uniformes. Tenemos también un cableado totalmente integrado algo que parece que viene de hace unos pocos años esto de meter los cables por dentro para que no les entre el barro, para que se vea más estético y sin embargo hace 25 o hace 30 años Clean ya introdujo en sus cuadros no solamente los de los cambios sino también cableado integrado en los frenos algo que hacía que estéticamente se diferenciaran muchísimo del resto que por aquel entonces llevaban todos los cables por fuera. Otro de esos puntos a destacar es en la caja de pedalier cuando por aquel entonces muchas bicicletas e incluso a día de hoy algunas van con las cazoletas por fuera cazoletas externas Clean introdujo las cazoletas integradas dentro del cuadro y esto hacía que visualmente no se viera esa cazoleta y estéticamente quedara mucho más bonita. A nivel de cuadro tenemos una tubería bastante gruesa si retrocedemos atrás esos 25 o 30 años se estilaban tuberías muy finitas y sin embargo Clean quiso diferenciarse sacando esta tubería más gruesa algo que a día de hoy nos sigue llamando la atención en las bicicletas tubos gordos que nos den una sensación de robustez en este caso teníamos esa tubería más ensanchada que a pesar de ser más gruesa que la competencia estaba muy bien trabajada un aluminio de muy buena calidad y hacía que el conjunto de la bicicleta pesara muy poco ahora veréis el peso de esta bici como os he indicado no es la bicicleta Clean más antigua es una bicicleta en la que ya hubo cierta evolución y también hubo evolución en sus componentes como por ejemplo en la transmisión donde nos encontramos con un XTR de 8 velocidades algo que mucha gente quizás hasta desconocía no sabía que existía un XTR de 8 velocidades y lo hubo en su momento un grupo que a día de hoy personalmente creo que se sigue viendo bonito y un grupo que a día de hoy lo más importante sigue siendo muy funcional en la parte de los frenos creo que es donde ha habido mayor evolución en el mundo del mountain bike en este caso tenemos unos frenos XTR pero que son con V-brake son frenada a la llanta sin embargo en aquella época y para intentar conseguir una mejor frenada y un mejor tacto Shimano ya lanzó su sistema de paralelogramo un sistema con el cual las pastillas actuaban rectas sobre la llanta y que se diferenciaban de otras gamas o de otras marcas al tener ese sistema que daba una mayor potencia en este caso es un sistema que apareció hace muchos años y que a día de hoy sigue siendo mejor que cualquier sistema actual de V-brake en la horquilla tenemos una RockShox Seed Team personalmente llegué a tener una como esta ligeramente algo más moderna pero al final era una RockShox Seed Team una horquilla muy ligera con botellas de 28 ahora que vamos por botellas de 32 por botellas de 34 e incluso más en determinadas modalidades sin embargo lo que se estilaba en aquel rally en aquel cross country eran botellas más finitas conseguir aligerar esa horquilla ese tren delantero con 80 o 100 milímetros de recorrido en este caso tenemos regulación a través de aire igual que la tenemos actualmente con cámara positiva y también con cámara negativa algo que desapareció posteriormente y tenemos el bloqueo es cierto que esta horquilla es ligeramente algo más actual sin embargo la horquilla que ya existía en la época del 97 ya era idéntica o muy similar a esta en las ruedas hay otra evolución más que evidente no dimos ese salto de 26 pulgadas a 29 un salto que favorece el poder rodar más rápido el pasar los baches el pasar las raíces con más facilidad y que sin embargo en aquella época solamente existía el 26 pulgadas ha habido un avance bastante notable sin embargo estas Mavic eran unas ruedas bastante buenas para aquella época aunque si no me equivoco también tienen una ligera modificación y son algo más actuales de en torno al 2000 en la parte de los periféricos no ha habido una evolución tampoco muy grande tenemos un sillín Flight con raíles de titanio algo que a día de hoy nos sigue pareciendo también muy bueno tenemos una tija Syncros que desconozco si es o no más actual sin embargo ya existían por la época y tenemos un manillar y potencia Titec, Core habían muchos por la época incluso Jack Lane tenía un sistema de manillar y potencia totalmente integrado algo que vemos a día de hoy que vemos en manidades de carbono de la gama más alta y que sin embargo hace 25 o hace 30 años ya existía no es este caso aunque sin embargo es algo que existía y que no ha evolucionado más allá del cambio de materiales a día de hoy se sigue notando una bicicleta ligera una bicicleta que a pesar de tener unos neumáticos tubeless que son muy pesados esto es una modificación posterior a la bicicleta en sí y que en este caso no solamente llevamos neumáticos que son tubeless muy pesados sino que además va con cámara es decir no está hecha tubeless sino que va con cámara es una bicicleta que se sigue notando bastante ligera al tacto vamos a ver cuál es ese peso como acabáis de ver 10 kilos 300 para una bicicleta con 25 años para una bicicleta que hemos pesado con los pedales y que como os he dicho lleva este sistema de tubeless más cámara con lo cual ya por aquel entonces era más ligera todavía se podría aligerar mucho más una bicicleta que cuando hablamos de precios y nos referimos a las bicicletas actuales como bicicletas muy caras ya por aquel entonces costaba un millón de pesetas al cambio lo que actualmente son 6.000 euros pero si nos vamos esos 25 esos 30 años atrás y tenemos en cuenta todo lo que es la inflación y todo eso que yo no soy economista creo que era una bicicleta más cara en aquella época de lo que a día de hoy suponen esos 6.000 o incluso de lo que supondrían 8 o 9.000 euros corregidme algunos si me equivoco y como veis así eran las bicicletas top de hace 25 años incluso como os digo algo más aunque la unidad que ha entrado es ligeramente posterior al 90 una bicicleta plagada de novedades en aquella época y que a día de hoy lo siguen siendo era futurista entonces y es actual ahora con esos cableados integrados con esos manillar y potencia que aunque no es este caso integrada ya existían con ese sistema de paralelogramo con esos sistemas integrados de dirección de cajas de pedalier creo que una bicicleta muy bonita en aquella época y que personalmente me sigue pareciendo brutal a día de hoy y ojalá pudiera hacerme con una unidad si alguno de vosotros tenéis una bicicleta de estas en casa y me la queréis enviar y hasta aquí el vídeo de hoy hacedme saber abajo en los comentarios que os ha parecido esta bicicleta si os ha gustado si ya conocíais esta marca si conocíais todas esas novedades que había hace tantos años recordad poner la edad que tengo a ver si alguno de vosotros acierta y lo más importante hacedme saber abajo en los comentarios que creéis acerca de las bicicletas actuales dentro de 25 o 30 años si creéis que en el 2050 las bicicletas que tenemos hoy y que nos parecen super top lo van a seguir siendo o si creéis que va a haber una evolución tecnológica muy importante que va a desfasar las bicicletas que tenemos actuales o si creéis que no van a haber mejoras y se van a quedar como estamos personalmente no creo que las bicicletas actuales en el 2050 estén en el estado en el que podemos encontrar una bicicleta como esta os leo como siempre abajo en comentarios y como siempre muchas gracias por verme nos vemos muy pronto y como siempre nos vemos en el 2050 y como siempre nos vemos en el 2050 y como siempre en el 2050 el 2050